Bueno, regresamos con más farándula aquí y vamos a checar el último mensaje que dejó Edith González en su cuenta de Instagram. Bueno, así es amigos, como ustedes pueden ver aquí la foto de Instagram que realmente ella compartió, que si algo caracterizaba a la actriz Edith González era su esperanza y positivismo ante la vida, a pesar del cáncer del ovario que ella tenía desde el 2016. Días antes después de su muerte, ella siempre estaba pendiente en las redes sociales el miércoles. No fue la única excepción que ella compartió esta imagen, aquí como ustedes pueden ver, con 1.2 millones de seguidores que tiene Edith González, ella pone este mensaje. Así también la última publicación que ella compartió en sus redes sociales en Instagram. No sabemos realmente si ella o van a seguir manejando su cuenta de Instagram, así como pasó con la cuenta de Juan Gabriel cuando falleció. Todavía la cuenta de él sigue activa y de Juan Gabriel, por ejemplo, pone en publicación. No sabemos realmente si la cuenta de Edith González va a seguir activa para todos los fans. Vamos a estar pendiente en todo lo que esté pasando aquí, con todo lo que está en la farándula. Y si no me sigues todavía en Instagram, sígueme ahora porque tengo muchas notas también, updates de todo lo que está pasando también en las redes sociales y todo lo que estamos haciendo también detrás de cámara. De todos modos, como siempre aquí, Pico Carabeo, que descanse en paz. Edith González, un saludo para todos ustedes. See you soon guys. ¡Suscríbete al canal!